Música 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 Arte callejero En el parque De Berrío Corazón de medalla Música Y con el gallito mollanero Y con el gallito mollanero también hay acompañado Música Música Chuchito Danilo García Genio y rey del México Titán de la vega El mago del reginto Un amigo que me acompaña Y el gallito Y el gallito Artistas Artistas de calle Música 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 ¡Gracias!